Procedimiento de votación En la sección 3, el secretario de mesa registrará los nombres completos y números de cédula de identidad de los delegados de frentes estudiantiles presentes. Los delegados de frentes estudiantiles presentes firmarán y colocarán su huella dactilar en el lugar que corresponde. Ya instalada la mesa de sufragio, el presidente exclamará en voz alta, ¡se inicia la votación! Para ejercer su voto, el estudiante presenta su cédula de identidad a los jurados electorales estudiantiles, los que verificarán si el estudiante se encuentra habilitado, y el secretario le indicará al votante dónde tiene que firmar en la lista de estudiantes habilitados. Para la firma podrá utilizar su propio bolígrafo o el que se le facilite en la mesa de sufragio. Para la huella dactilar se colocará tinta con un hisopo en el pulgar derecho. Luego, el presidente mostrará que la papeleta de sufragio no tiene ninguna marca ni señal, y la dejará sobre la mesa de sufragio, para que el estudiante la recoja y se dirija al recinto reservado para emitir su voto. El estudiante sale del recinto reservado y deposita la papeleta en el ánfora sin tocar la misma. El presidente dejará sobre la mesa el certificado de sufragio para que el estudiante lo recoja. A la conclusión de la votación, el presidente esclavará en voz alta, ¡Se cierra la votación! Concluyendo la misma en la mesa de sufragio.